Aplausos La vida Aquí clavada entre mis ojos Sólo temblando Te enseñarte cada día Y ser parte de tus días Yo no puedo hablar de nada Lo único que hago es mirarte Una que otra carcar No duelo mis palabras Y cuando voy a buscarte Mis latidos se aceleran Amor con la luna llena Sólo quiero regalarte Una canción de amor Que la pena nunca siento Que nace una luz Siento tus manos Y me siento Que eres tú Que estás muy cerca No puedo creer Que tu amor abrió Mi puerta Mi puerta Una canción de amor Sólo quiero terminar Esta corta melodía Explicándote Explicándote mis días Mis deseos De quererte De poder De poder volver a verte Reírte tiernamente Y a cada minuto Y a cada minuto del día Cantarte eternamente Una canción Una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor ¿Vale? 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 La la lai, la la lai, la la, la la, 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 la. La ra lai, la la. Pero no crees que tú amurrabió una puerta.